Pero queremos que Consuelo Porras renuncie. Y aquel señor que le llaman Cucurriche también, ¿sí o no? A ese viejo cabrón le vamos a decir, viejo Cerote, te vas a ir al bote. Vamos a ver si me ayudan todos. Viejo Cerote, te vas a ir al bote. Viejo Cerote, te vas a ir al bote. Porque ellos quieren que los mismos queden en el poder. No le quieren dar el poder a este señor que ganó la presidencia. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo a perder esos millones que están ganando. Tienen miedo a perder todo lo que han construido porque ahora sí sienten que se le vino abajo, señores. Que renuncie, que renuncie ya. Y decirles a todos los amigos que nos ven a través de las páginas de los medios de comunicación, a través de las transmisiones de envío. Señores, unámonos. Porque solo unidos vamos a salvar al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, señores. A todos ustedes que nos están viendo en la comunidad de su casita, queremos decirles que hoy nosotros nos venimos a aguantar sol todo el día y frío toda la noche. ¿Por qué? Porque queremos ver un país libre de corrupción y por eso es de que hoy estamos presentes. Hoy San Carlos el Zatate presente acá en la noche, señores. Buen amigas y buen día para todos y ánimos, señores.